El 13 de marzo, una pequeña célula perteneciente al grupo yihadista Al Qaeda en el Magreb islámico irrumpió en la playa de Gran Basam y mató a 18 personas. Esta localidad turística, Patrimonio de la Humanidad, que se encuentra a unos 40 kilómetros de la capital económica del país, Abiyan, está todavía en estado de shock por el ataque, el primero de este tipo en Costa de Marfil. Pero los marfileños tienen un espíritu muy especial y un mes después del atentado, organizan conciertos y noches en la playa para celebrar sus ganas de divertirse. La única manera, aseguran, para luchar eficazmente contra el terrorismo. Todo el mundo viene a Basam, y ahí hay toda la nacionalidad. Entonces, yo creo que es un poco lo que les ha motivado a venir a esta zona. La población ivaiana reage rápido. La población ivaiana no tiene la habitación de se endormir. Como le digo, somos fiestas. Entonces, una vez que nos toca nuestras actividades, que nos toca el placer, no podemos estar tranquilos. Tenemos que ir. Si queremos la fiesta, vamos a continuar a hacer la fiesta. Y eso es claro. Entre las diferentes reacciones del mundo de la cultura marfileña al ataque, destaca el video del comediante Florent Coaco Amani, conocido como L'Osservatoire, que ya cuenta con millones de visualizaciones en YouTube. Yo creo que vamos a acostumbrados, vamos a hacer eso como eso. Si te golpea al norte, vamos a vivir al norte. Si te golpea al norte, vamos a vivir al norte. Si te golpea a todo el mundo, vamos a hacer nuestro dueño, vamos a enterrar nuestros muertos, vamos a continuar a vivir. Para ti, vamos a dejar de vivir? No, no, no podemos parar. Cordialmente, nos estamos desolos. Vamos a cambiar de método, vamos a simplemente adaptar. L'ivoirio que supporte todo, es eso. Découragement no es ivoirio, no se desue, no se adapte. Cuando se cambia, se cambia. Cuando se calve, se refroidite. No podrán meter 7 millones de bombas. No podrán hacer explosión la planeta. Porque el objetivo es eso. Pero no funciona. Pero lo que hacemos, es que nos parecen vivos. Vamos a vivir. Si te golpea, vamos a continuar. Si no te golpea, vamos a continuar. Lo que ha sucedido, no te esperamos. No te esperamos. Pero como la muerte se ha encarnado, queremos poder desdramatizar. Queremos esperar que la muerte tenga el sentido de la humor. Para decir, sí, hay que hay que gritar. Es bueno, las bombas, eso es suficiente. Ríos. Es bueno, las bombas, eso es bueno, esas bombas, eso es bueno. Es bueno, mira, 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 mira... Mira, 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 mira...